Les saluda Jaime González, alcalde de San Vicente, para comunicar una decisión en relación a la actividad deportiva en la comuna y respecto a los protocolos que el Instituto del Deporte nos envía como municipio. En esta etapa de transición, recordemos que estamos en la etapa 2, recién saliendo de la cuarentena, estamos en una situación muy delicada y muy frágil, porque día a día pueden aumentar los casos, lo cual nos puede hacer retroceder a la cuarentena. Y eso a nosotros nos tiene muy preocupados, porque lo que queremos es avanzar. Queremos avanzar en nuestras etapas para finalmente tener una actividad definitivamente normal. Y si bien el Instituto del Deporte no obliga a abrir los recintos deportivos en esta etapa, sino que nos deja una opción libre, yo como alcalde y conversando con el equipo de deporte, hemos decidido que los recintos deportivos municipales no se abran a la actividad deportiva del público, porque son una fuente de contagio y es un riesgo muy grande. Es importante que ustedes entiendan que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidar nuestra salud, y hoy día la actividad que no tiene ningún riesgo es el deporte individual. Trotar, caminar, correr, escalar, de tal manera que podamos hacer deporte, pero no corriendo el riesgo de contagiarnos, porque si hacemos una actividad en donde haya grupos de personas, basta que haya un contagiado para que, no es cierto, se suspenda todo al final. Entonces no queremos retroceder y no queremos tampoco que usted corra riego en su salud. Así que hemos decidido en esta etapa de transición no abrir los recintos municipales deportivos y esperando que en el futuro, en las etapas que vienen, que ojalá sean positivas, podamos ir evaluando según la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!